bueno un saludo para todos los que nos van a ver a través del canal de youtube tenemos a un caballero en esta hora pidiendo una colaboración a todo el que le quiera ayudar verdad como el canal se enfoca también para apoyar a personas miren en este lugar él se encuentra su nombre varón su nombre gerson brione porque ese es el nombre de él y el nombre del bebé ahora él puede caminar puede ponerlo es que el niño no pueden salir en los vídeos el niño hacerlo para acá y tú a este para acá porque en el vídeo no pueden porque bien es por problemas de youtube bien miren entonces ahora él dice reclamamos reclamamos dos mentiras para las tortillas y provisión tienen voluntad dios se lo pague bien muy bien qué saludo le manda a usted o cuál es su petición para las personas que lo van a ver en youtube el canal se llama ever alexander mejía no sé si usted le manda alguna petición a las personas que lo quieran ayudar no para la persona de buen corazón que tiene voluntad que nos pueden ayudar con provisión o una ayuda yo se las acepto con todo amor eso es todo a mí en mi empleo hace cuánto estás sin empleo yo tengo año y medio de estar sin empleo año y medio sin empleo imagínate y tienes hijos más hijos tengo dos niños más dos niños más y alquilas o es propio no alquilo alquilas y cuánto vale el alquiler pago mil mil 700 con energía eléctrica y todo ah ok y tú vives en esta zona aquí del sector de choloma aquí en la lópez arellano miren todo lo que pueden ver acá miren al fondo es el estadio de la lópez arellano aquí hay un tráfico ahorita tremendo y tú vienes cuando a qué horas estás acá ¿de qué hora? no desde las 5 de la tarde 5 de la tarde y mira todo, todo, todas estas personas que pasan en los vehículos si tienen voluntad algunos pues le dan alguna colaboración pero si no pues verdad y ya te han ayudado algunos ahí me ayudan con dos lempiras, tres lempiras bueno entonces mira yo te voy a dar una ayuda ahorita eh toma mira son 100 lempiras muéstralos ahí 100 lempiras que te los estamos dando con todo cariño y corazón ¿verdad? y agradecemos también ojalá muchas personas date un número de teléfono para que puedan contactarse contigo es un... el 90 y... sí, 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 sí la verdad no me acuerdo el teléfono pero cualquier cosa ahí bueno, ¿dónde estás ubicado tú más o menos? por si alguien también se contacta al canal de Ebra Alexander Mejía yo vivo aquí en este sector no, hay nosotros aquí en la lópez arellano sí, está bien, está bien, está bien ¿tu nombre lo repites de nuevo? Gerson, no es Briones Gerson este es México el 6, ahí me regresó inmigración nos agarraron, nos maltrataron y aquí estamos otra vez en el país y ahorita, la última vez que te fuiste, ¿hasta dónde llegaste? ahí en Guatemala no nos dejaron cruzar nos tiraron el ejército y nos reprimieron ¿qué mensaje le mandas a las personas que te van a ver? ok, y me pueden ayudar ahí con los que tengan voluntad, con comida víveres o algo de dinero para pagar casa ya que no tengo empleo ok, ¿no te sabes el número? no, no me es mi número de teléfono ¿dónde más o menos te podemos contactar nuevamente? la verdad no tengo teléfono porque no, 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 no tengo para comprar un teléfono bien, el canal tiene el número de teléfono pero ¿dónde te podemos contactar para si alguien de verdad tiene un buen corazón y te ayuda? ¿por dónde más o menos pasas tú? ¿por aquí cerca? aquí cerca, aquí en la lópez arellano ok, bien pues gracias de verdad pues nosotros hemos cumplido con nuestra parte y agradecemos, Gerson un saludo entonces que Dios te bendiga y ojalá pueda muchas más personas ayudarte gracias